Bienvenidos a Las Verbes de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. Desde octubre del 2018 a la fecha, el municipio de León ha dado de baja 80 servidores públicos, entre los que destacan elementos de policía. Víctor Chombo López, director de Administración de Personal de la Dirección de Desarrollo Institucional, informó que en su mayoría se trata de casos de policías que son sancionados por el Consejo de Honor y Justicia. Cristian Cruz Villegas, síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, precisó que la mayoría de las bajas se han dado por falta de compromiso de los elementos y otros porque están llevando a cabo procesos de investigación que terminaron en depuración. La organización Salvemos Nuestro Estadio, compuesta por socios fundadores del Club Social y Deportivo León AC, así como de dueños de palcos y plateas, pretenden reclamar que la entrega del Estadio Nou Camp se haga a los empresarios Alfonso Sánchez López y Guillermo Lisiaga. Los dos integrantes de la organización se han acreditado como presidente y secretario de la generación de socios fundadores de la misma organización, que afirmaron encabezar Roberto Sermeño Reyes y Héctor González, logrando así el fallo a su favor en los tribunales. Al sustentar que la presidencia del club nunca pasó formalmente a manos de los Sermeño, este lunes se concretó el apersonamiento, como nuevo apoderado en el juicio de Alfonso Sánchez López, que tiene el poder amplio para representar al Club Social y Deportivo. La lucha por el inmueble no queda en manos particulares y por lo visto continuará. El recurso del impuesto sobre la nómina proyecta un cierre de recursos superior a lo esperado, dinero que se irá para proyectos de obra social y seguridad en todo el Estado. Luego de la sesión del CONSAICEG, José Arturo Sánchez Castellanos informó que hasta septiembre la suma del impuesto sobre la nómina es de 2.800 millones de pesos, pero en el recurso adicional que destinarán a obra social y seguridad, el cierre del año esperan subir 25% más. Hasta ahora llevan 309 millones de pesos y con esta proyección es que se sumen un total de 400 millones de pesos. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también quedarte pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.